El investigador eginero Juan Carlos Izpisúa ha recibido este Martes Santo la medalla de oro de honor y gratitud de la provincia de Albacete otorgada por la Diputación Provincial como reconocimiento a su continua labor y trabajo como investigador en el campo de la medicina regenerativa en su discurso Izpisúa ha puesto en valor la importancia de la educación y ha compartido con los asistentes un hecho que cambió su vida hace muchísimos años yo creo que más de 40 años yo no tuve la oportunidad de estudiar durante mis primeros años de vida pero en algún momento quise hacerlo cuando tenía 14 o 15 años y recuerdo paseando con mi madre por alicante y pasamos por un edificio muy bonito y era la Diputación Provincial de Alicante mi madre entró y dijo que quería hablar con el presidente de la Diputación claro la respuesta fue pues el presidente está muy ocupado y tiene muchas cosas que hacer cómo le podemos ayudar y ella dijo que quería que su hijo fuera mejor que ella quería que su hijo estudiara no sé cómo fue la conversación nos salimos fuera lo recuerdo muy bien y al cabo de no sé 10 minutos 15 minutos salió un señor desconozco si era el presidente de la Diputación o cualquier otra persona nos dio un par de un par de papeles y nos dijo por favor rellenen los a ver si hay suerte y su hijo puede obtener una beca la cuantía no fue mucho la recuerdo muy bien 700 pesetas pero esas 700 pesetas me permitieron hacer el graduado escolar y así empezó mi carrera de investigación y pisúa ha animado a la Diputación y al resto de instituciones a que destinen más recursos en la formación de los jóvenes les animo y les insisto en que dentro de lo que puedan hacer que apoyen la educación la educación de nuestros hijos porque es donde empieza en mi caso la investigación y el tratar de ayudar a los demás para la curación de enfermedades y pisúa ha agradecido el apoyo a su familia y entre ella a una persona muy especial me gustaría dedicar esta medalla a mi madre mi madre venía mucho albacete venía en septiembre a poner un puesto ambulante de venta de turrón para ayudar a su familia con ello y eran unos tiempos difíciles sé que ella estaría muy orgullosa de verme y de estar hoy aquí el presidente de la Diputación de Albacete Santiago Cabañero comenzaba el acto elogiando el trabajo de y pisúa queremos rendir el merecido homenaje a un paisano de nuestra tierra que hoy forma parte de la élite de la investigación biomédica y sobre cuyo trabajo y éxito descansan las esperanzas de curación de millones de enfermos en todo el mundo en este acto queremos transmitir a don juan carlos y pisúa el calor el afecto el respeto y la admiración de todos los albaceteños por su trabajo en el mundo de la ciencia y de la investigación biomédica de vanguardia y especialmente por ejercer de embajador de albacete en el mundo además Cabañero también ha señalado que la ciencia ha sido una de las grandes víctimas de la crisis porque a la investigación en nuestro país le faltan ceros en sus presupuestos y le sobran miopía por parte de los poderes públicos y privados tampoco se ha perdido la entrega de la medalla de oro a izpisúa el alcalde de yin ramón garcía y creo que nunca una distinción como ésta está tan justificada y es tan merecida honor porque para la provincia es un honor que el nombre de la diputación y de la provincia de albacete vaya asociado para siempre al de juan carlos que es un referente en el mundo de la ciencia y que trasciende mucho más allá de nuestras fronteras no ya provinciales sino regionales y nacionales el acto solemne de la entrega de la medalla se ha celebrado en el centro cultural de la asunción con la asistencia de numerosas autoridades y representantes de la sociedad civil del mundo de la judicatura y la universidad además de otros insignes albaceteños como el periodista pedro piqueras pero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.